saluda mío bienvenidos al canal de colecciones esto es comi comi estamos con la edición de batman 80 aniversario que saca el diario la nación el número 4 es este un precio de 300 más un recargo de 14 pesos con 10 314 al interior arkham city arkham city es esta este libro que nos trae bueno vamos a ver la historia es una sección completa de gotham entregada a los criminales y los dementes un lugar donde pueden desarrollar su propia sociedad libremente sin importar que tan caótica sea batman deberá infiltrarse a los golpes y resolver el secreto que oculta o ver cómo los peores delincuentes gobiernan el asilo arkham y devoran la ciudad esta precuela del exitoso videojuego recopila batman arkham asilium derrotó arkham del 2009 y batman arkham city del 1 al 5 de 2011 bueno lo leí con el envoltorio así que espero que se haya podido ver bueno entonces vamos a ver un pantallazo de lo que trae este cómic de batman vamos a ver amigos bueno esta es el guasón que tal arkham city la locura más allá de las viñetas estas son las primeras páginas y entonces empezamos con el camino a arkham en la foto a ver dibujo vamos a ver bueno se ve el cómic no quiero bien bien esto puede leerlos y después hacer un especial de comentar qué tal son por lo menos lo que veo los dibujos me gusta me gusta este estilo dibujo moderno dije no tiene alan burnet paul dini y carlos danda están partícipe de este entrega número 4 entonces que saca la nación vamos por el número 4 bien bien me gustan los dibujos como se ve bien amigos bien muy lindos muy lindos gráficos bueno no quiero spoilear entonces vamos a saltar al final con algunas postales hacemos misión a ovnipres.net para que vayan a su tienda y por mercado libre pidan el cómic que ustedes quieran quiero ver no esto no estos son los spoilers miren ese dibujo vayan a su tienda y el cómic que no se vea esto el brillo muy buenos gráficos muy bueno muy buena y el espantar pájara y harley queen hiedra venenosa acá hubo acá para colorear parece este este es de carlos danda la ilustración muy linda muy linda que más tenemos ahí atrás y seguimos con muy buena esto o sea que acá tenemos en color y acá que quiera lo pintan está bueno está buena interesante lindo linda esta colección me gusta bueno ya tenemos el final de este cómic bueno amigos hay nuestro carro que no mostré este es el número 3 entonces que viene en el lomo y se va a ir formando a poco no traje los otros libros bueno son cuatro hasta ahora así que pero los voy a en el próximo no ya los voy a juntar a ver cómo va quedando nada más será hasta la próxima saludos para todos y